5. Recientemente, Jimin, conocido por formar parte del grupo surcoreano BTS, cumplió una agenda de citas en Londres para algún día. De vuelta en Corea del Sur, el ídolo enfrentó problemas tan pronto como salió del aeropuerto, teniendo una reacción inesperada de los fanáticos y mostrando su verdadero rostro. El vídeo de la escena incluso ha circulado en las redes sociales. Muchos fanáticos esperaron la llegada de Jimin al aeropuerto de Incheon, donde el artista los recibió con mucha paciencia y amabilidad luego de un largo vuelo de 13 horas. El integrante de BTS saluda a los fans, a las cámaras y también se toma fotografías. Sin embargo, poco sabía él de la tensa situación que vendría. Cuando caminó hacia la camioneta que lo llevaría del aeropuerto a su destino, Jimin estaba rodeado de seguridad y fanáticos. En medio de todo el lío, los asistentes del cantante tuvieron algunos problemas para abrir la puerta del vehículo por donde se suponía que iba a entrar Jimin. Toda la multitud que rodeaba aún generaba desesperación en los profesionales. Aún con la puerta trabada y la tensión de los guardias y asistentes, Jimin mostró una actitud que sorprendió. El cantante se divertía con toda la situación, riendo y burlándose, demostrando que realmente está muy tranquilo. Para completar, Jimin aún se despidió de los fanáticos a través de la ventana de la camioneta, tan pronto como logró entrar, mostrando lo accesible que es. ¡Gracias!